Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mientras ellos se conectan, vamos a tratar de conocernos un poco. Antes de que nada, voy a pasar a asistencia. Antes de comenzar con ello, vamos a ver algunos lineamientos también. Pero vamos a pasar a asistencia primero. Permítanme un momento. Voy a abrir esto. Ya luego voy a explicar algo con relación a la asistencia, cómo vamos a estar haciendo. Vamos a ver a William Ernesto. William Ernesto. ¿Está aquí? Ok. Creo que se está conectando. ¿William Ernesto? Creo que es William Tobar, que se acaba de conectar. El que vaya mencionando, por favor, William puede decir, ya sea present o presente. Cualquiera de los dos. Es aceptable. Vamos a ver. Stephanie Michelle. Stephanie. No. Rosa Audelia. Rosa Audelia. Ok. Tampoco. No problem. Ricardo Antonio. Mira Ricardo. Ok. José Elgar. Ok. Tampoco. Alright. This is pretty good. Ok. Jesús Alfaro. Is it here? It's here. Ah, ah. Ok. Ok. Good. Ah, finally. One. Wendy Arely. Presente. Ah, ok. Thank you, Wendy. Jose William. William. Nah. No. Okay. Julio Alberto. Julio Alberto. Pino de Anonio. Ana, no sé si es Julio. Aquí tengo Julio, pero no es él. Ok. Brian Allen. Ok. Voy a revisar si esta es la lista. Ja, ja. Porque creo que no voy a contar nada. A ver. René Antonio. Ok, ok. Julio Alberto. Ah, man. You are there. Ok, Julio. Alright. Brian, it's not here. René Antonio. Mire, René. Ok. Let's move. Abel Ernesto. Presente. Ah, ok. Thank you. Karen Beatriz. Yeah, no es Karen. Karen Beatriz Morataya Segovia. Ah, no la escucho, Karen. Creo que sí me dijo presente, pero no la escucho. Sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ok. Thank you, Karen. Ah, Julio César. Julio César. Hola, presente. Alright. Julio César como el emperador. Ah, me extraña. Me extraña. Ok. David Ernesto. David Ernesto. David Ernesto González Hernández. Hi, David. I know you're there. Sé que está ahí. Ok, man. Thank you. Nancy Patricia. Presente. Ah, ok. Thank you, Nancy. Iris Janet. Iris Janet. Nope. Ok. Rosa Claribel. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a pausar un momento la lista. Johanna, ¿quería decir algo? Veo con la manito levantada. ¿O no? Ok, ok. David, ¿quería decir algo? ¿Me escucha, David? Tiene el micrófono apagado, David. Enciéndalo. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Dígame. Solamente eso. Solamente eso, que pensé que no me escuchaba. Ah, ah, ah. Ah, perfecto, perfecto. William, ¿quiere decir algo? Sí, es que yo no escuché mi nombre, entonces quizás solo querías corroborar. Ah, ah, muy bien, muy bien. Ya lo agrego, no se preocupen. Muy bien. Ok, William. Ah, William. Ok, ahorita lo agrego. Ok, vamos a seguir entonces. Iris, Janet. Is we here? Iris, Iris. Not yet. Ok. Rosa Claribel. Ok, tampoco está todavía. Luis Gerardo. Luis Gerardo Campos. Sí. Ah, ok. These are you. Ok. Good. Wendy Jamilet. Wendy Jamilet. Presente. Ok. Thank you. And then we see Erica Elizabeth. Ah, ok. Presente. Ah, ok. Thank you. Johanna Araceli. Ortiz Melgar. Ah, Johanna tiene el micrófono apagado, por eso no se lo escucha. Presente. Ah, ahora sí, ahora sí. Thank you. Ok. And Wilfredo Arevalo. Ortiz. Wilfredo, Wilfredo. Is it here? Sentente. Ah, ok. Thank you. Alright. Muy bien. Bueno, para comenzar, me presento, mi nombre es Juan Carlos, ok. Me pueden llamar a Teacher Juan, o Juan, o Just Carlos, alright, whatever you want. Y como les mencionaba antes, voy a ser su facilitador durante este módulo 1, ok. Antes de entrar de lleno ya con lo de las clases, igual como inicio de módulo, se tienen que dar ciertos lineamientos, después de esos lineamientos, vamos a conocernos un poco, ok. Porque ahorita los veo así como un tanto callados, tal vez algunos se conocen, otros no, pero acá nos vamos a conocer de a poco, ok. Vamos a hacer una pequeña práctica con eso, like talking about personal information, hablar sobre información personal. Por el momento, como vamos comenzando, pues vamos a estar un 50-50, right. 50% English, 50% Spanish, ok. Pero igual, a medida que ya vamos avanzando y dependiendo de la evolución que vayamos teniendo, pues vamos a ir incrementando un poco más ya el nivel del inglés, ok. Ya más inglés, menos español, aparte los contenidos van a ser un poco básicos al principio, ok. Vamos a ir sintiendo un poco más básicos y ya a medida vayan pasando las clases, pues así vamos a ir aumentando un poco, digamos, los contenidos. Permítanme, les voy a presentar algo, los cuales serían los lineamientos que vamos a, básicamente los lineamientos de la empresa que vamos a seguir. Ok. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿La presentación? Sí. Sí, correcto. Ok, perfecto. All right. Entonces, como ya la mayoría sabemos, el nombre del programa es English for Work Program, y este básicamente es el módulo 1, el básico, de 6, ok. Que componen el básico. Ah, acá está mi nombre completo, ah, ya pues como lineamiento, este es como parte del perfil de su, de su facilitador, o sea, yo, acá, right. Ah, this is part of my personal information, you know, my academic information, right. I got a bachelor's degree, pues básicamente, ah, tengo una licenciatura en idioma inglés, ok. Y, pues, he sido facilitador del programa de inglés para el trabajo ya desde hace un poco más de tres años, ok. Y, pues, esa es parte un poco de la experiencia laboral que he tenido. Entonces, esa es parte de mi perfil. Algo que, digamos que, para que comprendan un poco, o conozcan un poco de su profesor. Bueno, de preferencia, quiero que me llamen Juan o Teacher Juan, Carlos no me gusta tanto, así que, solo Juan, right. En, bueno, ya medio, medio, conociendo ahí a su facilitador, vamos a pasar un poco a los lineamientos del programa, a los requerimientos que la empresa, y en este caso Isapor, fue solicitando a ustedes. Ah, como requerimiento número uno, al conectarse a cada videoconferencia, lo vamos a hacer, ok, con el nombre completo. Ese es uno de los requerimientos que nos ha pedido Isapor que les inculquemos a ustedes. ¿Por qué? Porque así ellos, cada una de las videoconferencias que vamos a estar teniendo, están siendo grabadas, y por lo tanto, a ustedes se les ha compartido una lista, una playlist en YouTube, ok, en la cual ustedes van a tener acceso ahí a cada una de las videoconferencias grabadas que vamos a estar teniendo acá. Ah, entonces, por lo tanto, Isapor audita cada una de estas videoconferencias, ok. Entonces, por eso, es como una obligación que nos ha dicho Isapor que cada uno de los participantes puede escribir su nombre completo al conectarse, ok. ¿Por qué? Porque hay algunos que nos conectamos a través de celulares, y en vez de aparecer el nombre, pues aparece el modelo del teléfono, ¿verdad? Entonces, y si ahí aparece un J7, no vamos a saber quién es, ¿verdad? Bueno, tal vez yo sí, pero en los de Isapor no, ¿verdad? Entonces, como segundo requerimiento, en el caso de oyentes, que en este caso hay tres en este grupo, agregar la palabra oyente luego de su nombre, ok. La palabra oyente luego de su nombre. Otro de los requerimientos que nos pide Isapor es que la cámara la vamos a tener encendida básicamente en toda la sesión. ¿Por qué? Porque básicamente de esa manera es como Isapor se cerciora de que es la persona que está inscrita en el programa la que está recibiendo las clases. Entonces, por eso nos han comentado que es de carácter obligatorio de que ustedes al conectarse a las clases lo hagan con su cámara encendida, ok. Bien, vamos a continuar. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Va, eso es bastante importante, especialmente cuando estamos explicando algún tema, algún aspecto gramatical, y pues para que todos podamos entenderlo de mejor manera, ok. Lo más recomendable es que si no vamos a participar, mantener el micrófono apagado. Y al momento de que no entendamos algo, porque eso sí les voy a pedir, cuando algo no vaya quedando muy claro, por favor, no duden en encender el micrófono y decirme, teacher, no entiendo, podría explicar esto, ok. Porque mi intención es que todos vayamos comprendiendo cada uno de los contenidos que vamos a ir impartiendo. Y otra cosa por la cual es de minimizar el sonido ambiente es porque a veces no nos damos cuenta de que no tenemos el micrófono apagado y pues hay cositas que a veces salen, verdad. Hay conversaciones que a veces pues ni el teacher ni los compañeros pues quisieran saber o tal vez sería incómodo para usted. Ya se han dado casos entonces para evitar incomodidades, verdad. Es mejor mantener el micrófono apagado, ok. Bien, participación activa, eso es bastante importante. Acá, quien no participe, pues lo vamos a hacer participar, eso no hay ningún problema, pero el caso es que todos vamos a participar, ok. That's one of the requirements. Bien, vamos a continuar. Creo que esto es bastante entendible para ustedes. Entonces, acá, bueno, esto ya es parte de la asistencia, en cuanto al desarrollo de la asistencia. Y para eso quiero que me ayuden a leer. David, ayúdenme a leer el primer segmento, por favor. David González. Asistencia al 100% de las clases. Entonces, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Ah, muy bien. Básicamente lo que nos va a pedir Zapor es que ustedes asistan a cada una de las videoconferencias lo más que se pueda, ok. A veces es entendible de que por ciertos motivos, pues, vamos a saltar a más de alguna videoconferencia, ya sea por motivos personales o por problemas de conexión que a veces suelen pasar. Y, pues, ya ese tipo de motivos es algo ya fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Bien, gracias, David. Jesús, ayúdenme a leer el otro segmento, por favor. Sí, sí, sí. La asistencia se toma en tres ocasiones. Ajá. Yo le escucho nueve en ese periodo. Ok. Tomará como válida al escuchar hasta que el parte del 13% ofrece por tener cámaras de tibia. Ok, muchas gracias, Jesús. En ese aspecto, sí, vamos a pasar la asistencia en tres ocasiones. Como básicamente la videoconferencia dura 120 minutos o 2 horas, la primera asistencia va a ser a las 8, la segunda asistencia a las 9, y la tercera asistencia va a ser entre 9 y 55, y ya faltando unos minutos a las 10. Entonces, para corroborar que básicamente hemos estado durante toda la videoconferencia. Y como se menciona ahí, será válido escuchar a cada uno de ustedes, cuando escuchen su nombre, decir presente o present, pero es en inglés, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos es aceptable y tener la cámara encendida al momento de la asistencia. Bien, vamos a continuar en el otro segmento. Wendy, ¿podría ayudarme, por favor? Wendy, Arely. No, vaya, que hay varias. Sesiones uno a uno disponibles, dice. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Ok, bien. Gracias, Wendy. Esto de sesiones uno a uno, creo que al momento que ustedes tuvieron la reunión, les explicaron un poco de esto. Según la lista de asistencias que yo tengo acá, a los 20 participantes que están inscritos, habrán sesiones uno a uno, que significa esto. Después de la clase, con el primer participante de la lista, me voy a quedar 10 minutos, ¿ok? ¿Para qué sirven esos 10 minutos? Sirven para dar una retroalimentación o aclarar cualquier duda que pueda surgir y que usted al momento de la clase, ya sea porque le dio pena preguntar o porque no escuchó muy bien o porque el internet se le fue por un momento y no escuchó la explicación. Entonces, por tales motivos, después de la clase, me voy a quedar siempre, cada día, con un participante para aclarar cualquier tipo de duda que pueda tener, ya sea de esa videoconferencia o de las videoconferencias anteriores. Significa que ahora me voy a quedar con el primero de la lista. 10 en punto se finaliza la clase y de ahí partimos 10 minutos de retroalimentación con ese estudiante. Y así vamos a ir cada uno hasta la clase 20 con el estudiante número 20. Así vamos a estar entonces. En cuanto a los permisos, ahí sí me van a disculpar, no es cosa nuestra, no es cosa de inglés corporativo, sino que ya es directamente de INSAFOR, que nos han pedido que básicamente los permisos no están disponibles en este tipo de curso, de modalidad. Entonces, dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Algún interrogante? ¿Algo que no esté del todo claro para ustedes? ¿Alguna inquietud? ¿O todos estamos bien hasta acá? ¿Everything is ok? Eso es en cuanto al desarrollo de la asistencia. Ahora bien, vamos con las tareas y evaluaciones, que es otro aspecto bastante importante. Y para esto, quiero que me ayude a leer el primer punto, Erika. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente. Las tareas se... Ok, permítame, permítame, Erika. Voy a explicar este punto. Gracias, gracias. Listen, en la plataforma básicamente es donde vamos nosotros a elaborar las tareas, ok. Acá no van a quedar con tareas extras o adicionales. Solo que, pues, en caso de que necesitemos cubrir alguna página del manual, pero no sé si ya todos tienen acceso a la plataforma. ¿Han podido acceder a la plataforma? ¿O alguno todavía no tiene acceso a la plataforma? ¿Me confirman, por favor, si tienen acceso? ¿Yes? Yo sí he podido. All right, perfecto. Ya vamos a revisar un poquito eso de la plataforma, porque me gustaría explicar cómo vamos a trabajar en ese aspecto. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Por cada... Listen, por cada videoconferencia a ustedes les va a quedar una tarea en la plataforma, ok. A la par de la tarea van a tener el video de esta videoconferencia. Por ejemplo, esta es videoconferencia número uno. Ahí van a tener el video y a la par está la tarea, ok, con relación a la videoconferencia uno. El tema que se ve en esta videoconferencia. Por ejemplo, el tema de ahora será affirmative and negative statements, oraciones positivas y negativas. Ahí ustedes van a tener una tarea de cinco, ya sea oraciones, pequeñas preguntas o para complementar, en la cual ustedes van a poder practicar. Entonces, en el desarrollo de todo el módulo, por así decirlo, necesitan el 80% que en promedio de esas tareas terminadas para poder tener acceso al módulo dos, para poder pasar al módulo dos. En caso contrario, pues, básicamente hasta ahí podríamos llegar. Va, en el aspecto dos dice, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Es básicamente lo que les he estado mencionando. Ya vamos a checar un poco la plataforma. En el tercer aspecto, José William, ¿podría ayudarme, por favor? Todas las tareas de todos los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada lunes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Ok, gracias. Muy bien. Cada semana, al finalizar, ok, con la clase cinco de cada semana, hasta ese último día, ustedes tienen un poco antes de medianoche para poder realizar la última tarea de dicha semana. Ok, ¿por qué? Porque esas notas son enviadas a través de un cuadro a la INSAFOR, directamente a INSAFOR, quien es, básicamente, quienes están revisando ahí cómo es el proceso o cómo es el proceso que ustedes llevan, ok, qué es, cuáles son las notas que ustedes están llevando y todo eso. Entonces, les voy a pedir de favor, desde un principio, y esto lo he hecho antes y no quiero que ustedes caigan en ese error. Como les mencionaba, en cada videoconferencia va a haber una tarea. Hay quienes dicen, ah, es que las tareas son súper sencillas, las voy a hacer el último día. Ok, se confían, se confían, y el último día, cuando ya les digo, a más tardar 10, 11 de la noche, tienen que estar llenas de esas tareas. A veces están que no las han hecho. Entonces, ahí están, y me dicen, teacher, sí, pero es que son bastantes, mire, denme tiempo. O sea, sí, pero han tenido casi todo el tiempo, después de clase, no sé, 5 minutos, dedicar 5 minutos. No va a ser mucha la tarea, pero ustedes saben de que 5 o 10 tareas en un solo día, en un solo momento, después de clases, ustedes básicamente vienen cansados de trabajar, tienen la clase. Ajá, y después de la clase, hacer un montón de tareas, como que es bien estresante para ustedes, aparte de que ahí van a tener a su facilitador. Wendy, haga la tarea, por favor, necesito enviar el cuadro de notas, apúrese. No, ¿verdad? Entonces, Wendy, como que se va a estresar. Entonces, para evitar ese estrés, simplemente es de seguir el proceso, llevar cada tarea de acuerdo a lo que hemos visto. Por ejemplo, ahora tenemos la videoconferencia 1, la tarea 1, bien la puede hacer después de clase o mañana durante el día. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, sí, ya sí, ya el último día, que es el lunes, básicamente, pues como iniciamos martes ya con la clase 1, el lunes terminaríamos la semana. Entonces, el lunes ya sería la tarea de la videoconferencia 5, ok, ya al finalizar eso, yo envío notas, ya martes iniciamos con la videoconferencia 6 de la semana 2. Entonces, sí, ahí para que no tengamos ningún inconveniente, ningún problema. Bien, el siguiente aspecto a evaluar. Let me see who can help me out. Julio, help me out, please. La fecha límite para terminar el examen medio es el lunes 7 de febrero, antes de la medianoche. Ok, thank you, Julio. Bien, acá se hace, cuando ya hemos culminado dos semanas, se hace un examen de medio curso, que es conocido como un midterm, ¿verdad? Para evaluar qué tanto hemos aprendido durante estas dos semanas. Y ese va a ser, lo van a tener que hacer el segundo lunes. Básicamente, de acá al otro lunes, una semana, justamente a la finalización de la semana 2. Ok, terminamos tarea 10 y automáticamente hacemos ese examen de medio curso. Básicamente, es como una retroalimentación para ustedes. Ok, es básicamente un conjunto de la mayoría de tareas que han hecho desde la videoconferencia 1 a la 10. Entonces, si hemos comprendido los temas, no vamos a tener ningún problema con ellos. Ok, bien. Bien, luego dice, la fecha límite para terminar el examen final, porque hay un examen final, ok, es el lunes 21 de febrero, que básicamente es el último día en el cual vamos a tener la última videoconferencia, que sería la videoconferencia número 20, antes de medianoche. Igual, lo mismo. Entonces, en ese examen lo que viene es, se les va a evaluar los temas principales que se han estado viendo. Entonces, simplemente se compone de cuatro secciones, cada sección es de cinco interrogantes o cinco oraciones, dependiendo del tema que se haya visto, así va a ser. Ok, y luego dice, el manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros, ok, en ninguna sesión. ¿Qué quiere decir? Que acá simplemente el material que vamos a estar teniendo para los trabajos, va a ser, ya sea una presentación, para explicar un poco el aspecto gramatical, y luego el trabajo va a ser en el manual que se les envió. No sé si todos tienen acceso al manual. ¿Me confirman, por favor? Pero antes que nada, ya están unidos en el grupo de WhatsApp, todos los que están acá. ¿Todos están ahí? Sí, porque si hay alguien que no está, acá puedo enviar el link para que se pueda unir. Por si alguien no tiene el manual, yo lo puedo enviar ahí al grupo, para que lo puedan descargar. De preferencia, yo les aconsejo a mis estudiantes de que si tienen el tiempo y el dinero lo puedan imprimir, ok. Porque no todo, el inicio, verdad, que hay un montón de aspectos, no, sino que desde el inicio de la primera clase, que va a ser las páginas que van a tener ahí, las páginas que van a trabajar, para que sea el momento de elaborar los ejercicios y lo puedan tener en físico, verdad, y que les sea un poco más sensivo a ustedes. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿A Nancy? Sí, yo no he podido acceder a la plataforma, he intentado dos veces y no he podido entrar. Ajá, ¿no ha podido entrar? Va muy bien, entonces voy a hablar de esto con el soporte técnico para que la puedan contactar mañana, ok, para que ellos le puedan ayudar a tener acceso ahí a la plataforma de una vez. Bien, gracias. Va muy bien. ¿Johana? No. Ah, es que siempre la veo con la manita. No puedo quitar la manita. No puedo quitar la manita. Ok, no problem. No problem. Permítame, creo que... Ahí está. Ok, ahora sí. Ahí va. Muy bien, entonces eso es básicamente parte de los lineamientos que, digamos, hay que tomar en consideración, ok, al momento de la asistencia y las evaluaciones. All right, give me one second. Y pues acá, lo de la plataforma Zoom, el botón de silencio, o mute, ya lo sabemos, lo de la cámara, tenemos el chat ahí por si tenemos problemas de audio, no podemos comunicar a través de chat. Esto de breakout rooms es al momento de cuando ya estemos practicando, ok. ¿Qué significa eso de breakout rooms? Que básicamente, cuando tengamos alguna conversación que practicar, acá, acá, de manera general, lo podemos practicar en parejas, ok, y nos vamos a dividir en pequeños grupos. Esas son como minisesiones, right. En este caso, yo puedo mandar a Wendy y a Johanna, ellas dos, a trabajar en una sala, en una minisala, ok, con supervisión y así sucesivamente, para que al momento de una práctica, de una conversación, podamos practicar todos a un mismo tiempo, sin estar con interrupciones así, en una manera general, right. Bien, entonces, eso sería todo. Ahí, cuando vayamos a eso de los breakout rooms, hay un botoncito que es ask for help, por si ustedes tienen dudas de algo, y básicamente me manda una notificación a mí, para poder yo acceder a esa mini sesión, para poder aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener, ok. Ok, alright, bien, entonces, eso es básicamente parte de los lineamientos que tenía para ustedes, ok. Alright, now, just give me one second, I need to check something. Quería ver lo de la plataforma con ustedes, so give me one second. Para los que ya tienen acceso y los que no, para que puedan ver cómo es el, el, lo que les estaba mencionando. Just give me one second. Ok. Just give me one second. Ok, me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Ok, bien, entonces, acá estamos dentro de la plataforma. Esto es básicamente, estamos dentro de la plataforma. Acá, cada una de estas secciones, sección one, two, three, four, corresponde a cada semana, ok, que vamos a estar trabajando. Cada sección es una semana. Acá, acá, al momento de elaborar las tareas, acá, en sección one, se van a añadir que semana uno, y luego acá, unit one, get to know someone. Entonces, acá, le damos click. Unit one second, nos va a traer acá. Ok, acá está seccionado por días, ok, por días. Acá, donde está este video, acá, ya a partir de mañana, va a estar el video de esta videoconferencia, ok. Ya no va a estar este video. Ok. Se los menciono porque si, así si revisan otras, otras, otros días, las videoconferencias futuras que no hemos tenido, y ven un video diferente, el de la videoconferencia, ya van a saber qué es, por qué todavía no hemos hecho esa videoconferencia, y por eso no se ha subido. Bien. Entonces, acá van a tener la videoconferencia, o sea, esta clase que estamos teniendo, y acá, a la par, tendrán tarea uno. Bueno, si ven acá, le damos click acá, y acá, básicamente, es la tarea que van a tener. Si ven, es un tanto sencilla, ok, no es de complementar, sino que simplemente es rellenar acá, ok. Y simplemente son, siempre van a ser cinco, ok. Cinco, ya sea interrogantes, o simplemente cinco oraciones a poder complementar con la forma correcta del verbo, o la estructura que se esté usando. Entonces, de esta manera, es como vamos a ir llenando. Si en algún dado caso a ustedes, les sale mal, ya sea dos o tres oraciones acá, al momento de complementar, y ustedes dicen, ah, como que me salieron mal, ¿verdad? ¿Qué hago? Tienen la oportunidad de volver a hacerla, ok. No solo es una vez, pueden estarla haciendo, ok. ¿Por qué les menciono esto? Porque la plataforma, básicamente, es diseñada para que ustedes puedan practicar, ok. Si ustedes tengan un material, tengan material de apoyo, o ya sea un material de práctica. O sea que, si se equivocan una o dos veces, pueden intentarlo, ok. Pueden intentarlo. Y acá no les va a bajar la puntuación. Al contrario, les va a subir. Si hay dos preguntas que les han salido erróneas, pero ustedes quieren volverlo a hacer, pueden hacerlo. Y, ah, si les sale correcto, pues ya tienen el 100%, ok. Entonces, lo menciono para que no se vayan a quedar, si en una le salen dos buenas y las demás malas, no lo vayan a dejar así, ok. Pueden volverlo a repetir, ok. La idea es que ustedes puedan practicar. Bien, esto es en cuanto a las tareas. Pues acá va a estar la de la videoconferencia 2, la de mañana. Acá la tarea 2, y así sucesivamente hasta la tarea 5, ok. Acá está la tarea 5. Ah, let me see what else. ¿Qué más? Ah, con lo del examen que les mencionaba. Ok. El examen de medio curso, que va a ser la semana 2, va a estar acá. Acá estará lo de las tareas de la semana. Cuando ustedes ya las finalicen, acá estará el examen. Y como les mencionaba, el examen va a estar compuesto por cuatro secciones, ok. Es parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Si ven las secciones, pues, básicamente no son muy complicadas que se digan. Igual van a ser como que ustedes estén haciendo tareas, ok. Así, así básicamente. Bien. Entonces, eso es parte del trabajo que van a tener en cuanto a la plataforma. Bien. Es básicamente acá. Y luego acá el progreso, si ustedes quieren ver cómo van con respecto al progreso, ok. Lo pueden ver acá a través de unas gráficas, ok. Acá aparece una H y una W y dice 01. Corresponde al nombre de homework, o sea, tarea. Tarea 1 corresponde a la semana 1. Esta sería la semana 2, semana 3, semana 4, ok. Y este es el promedio de tareas que van a ir teniendo. Y acá, pues, lo van a ver seccionado, ok. Acá, homework dice, puntuación de problemas, 0 de 20 en todas. Entonces, acá, con la tarea 1, acá, si tienen 20 de 20, significa que la tarea 1 está completa al 100%. Y así sucesivamente, ok. En cada una de ellas. Y así, al igual que la semana 2, cuando hagan el examen, acá, igual, 0 de 25 en todas las secciones. Bien. Entonces, básicamente, como a grosso modo, la explicación en cuanto a la plataforma. No sé si tienen alguna duda, algún interrogante con el desarrollo de la plataforma. Algo que no les haya quedado del todo claro. O todo está claro hasta ahora. Y se abre el tema, ok. Ajá. Jesús, fíjese que no sé si soy yo, pero no se le escucha muy bien. No le entendí mucho lo que quiso decir. ¿Podría repetírmelo, por favor? No sé si son los audífonos. La plataforma que estamos viendo ahorita es diferente a la plataforma de trabajo. Es correcto, sí. La plataforma de trabajo a la que usted tiene acceso. Esta es cada una de las tareas que usted va a hacer después de cada videoconferencia. Sí. Igual, si ustedes tienen alguna duda con respecto a la, a alguna tarea, algo que no esté todo entendido. Igual, ahí en el grupo me pueden textear, ok. Yo, eh, nomás me desocupe si es que estoy ocupado. Eh, le resuelvo cualquier interrogante, ok. Ok. Solo que si preguntan de una tarea, ok. No vayan a ser como otros grupos que, que, que dice. No, mira, a mí me salió bien. Y, boom, una screenshot de todo. Ok. No, verdad, esa no es la idea. Ok. Bien. Entonces, eh, dicho esto, no sé si tienen alguna otra, otra interrogante. ¿Alguna otra inquietud? No. Ok. Cool. Ahí va. So, we're gonna stop in here with this. Give me one second. And now, let's go to this. Ok. Como les mencionaba, básicamente vamos a iniciar de lo más básico, ok. Con lo más básico a lo más complejo. And what do I mean by that? Let's start with this. Oh, let me see your thing. Yeah, this is the one. Ok, cool. So, this is the topic, right? Ese es el primer tema, entonces, de la primer videoconferencia. Ok. The topic that we're gonna be discussing today is affirmative and negative statements. O sea, oraciones afirmativas y negativas. Vamos a comenzar, igual, con estructuras súper básicas, como el uso de un verbo que para ustedes ya es como un disco rayado, el verbo to be, alright? Con esto es el que vamos a comenzar, pero igual es parte del desarrollo del programa, right? Es parte del desarrollo del programa. Ok, before starting with that, antes de comenzar con ello, right? I would like to know how much can we speak in English? Can we talk in English? Sé que para algunos es como su primera clase de cero, right? From zero, no English, no anything. Pero para algunos, yo sé que. Ya hay una pequeña base, right? You understand what I'm saying when I'm speaking in English, and things like that, right? Bien. Antes de comenzar, igual, I would like to get to know you people. Me gustaría, pues, conocerlos un poco. From what part of El Salvador you are. Like, in my case, en mis otros grupos que he tenido anteriormente, me han hecho un poco de bullying porque soy de San Miguel, así que ustedes ya se imaginarán. But I would like to know, people, where you are, right? Y el bullying más me lo hacían por las pupusas, right? You know, ustedes ya saben lo típico, right? ¿Cómo comen las pupusas los miguelenos? No todos, pero ya. Ok, good. As I told you, I would like to ask you a couple of questions to know your name, where you live, ok? And your actual occupation, right? Your occupation in your workplace. Basically, su nombre, que pues, aparte de tenerlo ahí, de donde son, porque hay, tengo, I have tenido estudiantes de diferentes partes del país, y pues, ¿cuál es su ocupación, right? What do you live, what do you do for a living, right? And let's start, let's start with Jesús. So Jesús, where do you live? Ah, I didn't listen, Jesús. San Miguel. San Miguel. Seriously? Oh, ok, cool, man. What do you live, San Miguel? Ok, let me write down a couple of questions in here. Look, first thing, what is your name, right? Those are, those are the ones. Eso no está en el guión, pero vamos a hacerlo, right? So, the common answer is, my name is right, and in here, it's your name, right? Now, where, listen up, where do you live? Generalmente, hay muchos que dicen, where do you come from? Pero esa pregunta, where do you come from, es más que todo para cuando salimos a otro país, ok? Y nos pregunta, ah, where do you come from? Ah, I come from El Salvador. I come from Honduras. I come from Mexico, ok? Pero acá, para conocer nuestro lugar, de donde vivimos, es básicamente, where do you live? So, your answer is, I live in, and in here you put the information, in my case, I live in San Miguel, right? Okay, next question, it's just going to be three questions. What do you do for a living? Okay, what do you do for a living? It's like, for example, in my case, I am a teacher. So, you might say, I am an engineer, I am a doctor. So, you might say, I am a lawyer. Okay, I am an engineer, right? And so on. Basically, like, what do you do for a living? It's like, that's what it is. All right, cool. Dos, dos, dos questions, right? Vamos a comenzar con esas preguntas, like, super, super básicas. All right, Jesús? Okay, supongamos que no recuerdo que usted se llame Jesús, okay? All right, let's start with the first question. All right, what is your name? I am Jesús. Okay, good. My name is Jesús. Now, Jesús, where do you live? I live in San Miguel. San Miguel? Okay, cool. I live in San Miguel. Perfect, man. Okay, man, ya no voy a ser el único de San Miguel. Nice, man. All right. And what do you do for a living, Jesús? I am a supervisor. All right, I am a supervisor. Okay, supervisor, that's the name. Good. All right, Jesús. Quiero que ahora, all right, como yo le hice las preguntas a usted, yo quiero que usted tome ese rol y le haga las preguntas a Wendy. A Wendy. All right, do it. What is your name? Wendy. Okay, no, no, no. What is your name? All right, just your name. Only that. What is your name? What is your name? Hey, my name is Wendy. Okay, cool. Next question. Where do you live? Nice. Where do you live? I live in Chalatenango. Ah, estoy Chalatenango. Huele. That's nice. Persona. Welcome for a living. Okay, cool. I am contador, no sé cómo se dice. Accountant. I am a accountant or an accountant. Like this. Okay, thank you. All right, that's your profession or occupation, Wendy. I am an accountant. Okay? Good. Hey. Wendy, persona que no sabe que es el calor. En Chalatenango, man, it's cool. Okay, Wendy, now, I want you to ask those questions to Joanna Ortiz. What is your name? My name is Joanna. Where do you live? I live in Ciudad Arce. Ciudad Arce. What do you do for a living? For a living. For a living. Very good. How do you say operaria? Operaria de? Because in that case, All right, that's a McInery Operator. McInery Operator. No, McInery, McInery Operator. McInery, McInery Operator. There you go. Very good. All right, so thank you, Wendy. Now, Joanna, ask those questions to Julio Segovia. What is your name? Julio, you got your microphone off. Turn it on, please. Sorry, sorry. What is your name? My name is Julio. Where do you live? I live in San Salvador. Live, live. I live in San Salvador. Okay, all right. What do you do for a living? Okay. I'm an accountant. Ah, you're an accountant. Good. Thank you. Yes, man. Los números y yo en este caso estamos divorciados. Pero más que quiera la matemática. Siempre la calculadora. All right, good. Thank you, Joanna. I know for you it's easy, man, but for me it's better and easier English. Okay, Julio, ask those questions to William. What is your name? William Tobar. I got two Williams in here. William Tobar. That's the first one. My name is William. Okay. Where do you live? I live in San Salvador. What do you do for a living? I am a supervisor. Okay, you're a supervisor. All right, very good. Thank you, Julio. Now, William, ask those questions to Jose William. Yeah. Okay. What is your name? My name is William. Okay. Where do you live? It's okay. I live in Chalatanango. Okay. What do you do for a living? I am a social work. Okay. Okay, good. All right, very nice. Thank you, William. Now, Jose William, I want you to ask those questions to David Gonzalez. What is your name? My name is David. Where do you live? I live in La Libertad. I live in La Libertad. What do you do for a living? What do you do for a living? I am. I am. Operary. I am. Uh-huh. Operary. Maquinary. All right. Okay. Maquinary operator. Maquinary operator. All right. There you go. Good. Thank you, Jose William. Now, David, I want you to ask those questions to Karen and Beatrice. What is your name? What is your name? All right. My name is Karen. Where do you live? You live? Where do you live? Where do you live? I live in San Salvador. What do you do for a living? Okay. What do you do for a living? Repeat. What do you do for a living? Okay. Very good. I am a business administrator. Okay. Very good. Okay. Thank you, David. Now, Karen, ask those questions to Rosa Audelia. What's your name? My name is Rosa Audelia Flores. Where do you live? I live in San Juan Pico, La Libertad. What do you do for a living? I am a sales assistant. Okay. Good. There you go. Thank you, Karen. Now, Rosa, I want you to ask those questions to Julio Alberto. What is your name? My name is Julio. Where do you live? I live in San Salvador. What do you do for a living? Living? Yeah, I see living. Oh, good. Thank you, Rosa. Now, Julio, I want you to ask those questions to Wilfredo Arevalo. What is your name? Wilfredo, you got your microphone off. Turn it off. Encienda el micrófono. Okay, you got it. What is your name? My name is Wilfredo. All right. What do you live? My name is Salvador. All right. What do you do for a living? I am a machinery operator. Okay, operator. I got three of those. All right. Nice, man. All right. Thank you, Julio. Now, Wilfredo, ask those questions to Stephanie. Where's your name? My name is Stephanie. Where do you live? All right. Where do you live? I live in, I live in, I live in Lourdes. Okay. Where do you do for a living? I am a auxiliary of the préstamos. No sé cómo se dice. All right. That was auxiliary. Auxiliar. 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 Okay, cool. Nice, man. All right. Thank you, Wilfredo. Hey, listen. Hay algunos que dicen live en vez de live. También es pronunciado ese verbo como live. Solo que, a diferencia de cuando pronunciar live en live, es que live es cuando mencionamos nuestro lugar donde residimos o donde estamos viviendo. Live, ¿ok? Live es básicamente cuando hacemos una transmisión en vivo. ¿Han escuchado ustedes así como un Facebook live? All right. O cuando están las noticias transmitiendo en vivo y aparece arriba, entonces ahí es cuando pronunciamos live, ¿ok? Pero luego cuando mencionamos nuestro lugar de residencia es live. Remember that, ¿ok? Good. Stephanie, a sus cuestos tú, Gerardo Campos. What is your name? My name is Gerardo. Where do you live? Live. Live, perdón. I live in Bocatlán. Okay. What do you do for a living? For a living? Okay. I am bodeguero. Okay. All right. A warhauser. All right. You're in chairs of a warhouse. Okay. All right. Thank you, Stephanie. Now, Gerardo, I want you to ask these questions to Wendy Jamilet. I can't show us some participators. What is your name? My name is Wendy Roque. Where do you live? I live in San Luis Talpa, La Paz. What do you do for a living? All right. What do you do? Repeat. What do you do for a living? Okay. What do you do for a living? I am an engineering. An engineer? Engineer? Engineer. Okay. Very good. Thank you, Gerardo. Now, Wendy, ask those questions to Nancy Patricia. Where is your name? My name is Nancy. Where do you live? Nancy, no sé si es el micrófono, pero fíjese que hay como mucha interferencia y se escucha como un sonido que no le permite, no se escucha su voz. No sé si serán los audífonos o no tiene conectado audífonos. No. Ah, qué raro. Bueno, ahorita no se está escuchando. Ay, sí, ahí está. No sé si está cerca de alguna bocina o algo que le genere algún tipo de interferencia. Solo la otra sala, hasta el televisor, pero siempre está. Ajá, ajá. Sí, es que casi no se lo escucha mucho, muy, muy, muy bien. Ajá. Es que es como un sonido. Pero bueno, bueno, ahora se está escuchando a veces menos, menos, menos. Continuamos con la pregunta, Wendy. ¿Qué haces para un saludo? All right. ¿Qué haces para un saludo? Okay, give me one second. It's a machinery operator. It's like this. Machinery operator. All right, that's your profession. Okay, cool. Thank you, Nancy and Wendy. Now, Nancy, ask those questions to El Calizabes. I think she hasn't participated in it. A veces me escucha. Okay, creo que sí, ahora sí. A ver. What is your name? Okay, good. My name is Erica. Okay. Where do you live? Where do you live? Okay. I live in La Hordes. All right. And the last question. Where do you live? Before a living? Okay. I am assistant of the supervisor or coach. Okay, very good. Thank you, Nancy. Now, Erica. Let me see. Who hasn't participated here, people? Let me see. I want to see your hands up. Wilfredo, I think he has already participated. Sí, yeah, yeah. Janet Suárez. Are you there? Okay, Janet. Are you available, Janet? Okay, creo que sí. Yeah, it's because you don't have the camera on. Okay, ask the questions to her. Erica. Ah, Aiza. Sorry. Ah, Aiza. Okay. What is your name? My name is Janet Suárez. There you go. Where do you live? I live in Armenia, Sonsonata. Nice. What do you do for a living? I am a trainer in DM. Okay, very good. There you go. All right, thank you, Erica. Now, Janet, I want you to ask these questions too. Let me see if it is available. Rene, are you there? Rene Escalante. Let me see. We got two people in here with the camera. Hola, hola, hola. Ah, okay. En el caso que estoy con COVID, estoy un poco mal de la garganta, pero aquí estamos. Ah, okay, okay. No se preocupe, solo van a hacer tres preguntitas super, like, easy, basic. Y, teacher, voy ingresando porque había tenido problemas de conexión de internet. Ah, okay. Así que me pongo al tanto, entonces. Sé que están consultando o preguntando del nombre y de dónde somos. Yes, man. Yeah. All right. Okay. Okay, Janet, ask the questions. Okay. What is your name? Rene Escalante. All right, all right. My name is? My name is Rene Escalante. Okay. When did you, when do you live? All right. Where do you live? Where do you live? Hey, okay. Sorry. Yes. Where do you live? Okay, good. I live in Santa Tecla. What do you live in Santa Tecla? Okay, good. Okay, good. Very good. Very good. Very good. What do you do for a living? Ya me perdí. All right. In that case, it's your profession or occupation. How? Ah, es básicamente su profesión u ocupación. Uh, eh, I am, eh, abogado. A lawyer. all right i am a lawyer repeat i am a lawyer i am late a lawyer okay good all right thank you uh janet and rene let me see let me just ask this person abel mancia are you there i think the last one i am he's there okay cool rene can you please be so kind and ask those questions to abel okay what is your name all right what is your name my name is abel mancia very good well where are do you live all right where do you live repeat where do you live okay good i live in santa tecla what do you what do you for a living all right what do you do for a living i am a lawyer okay cool oh you're a lawyer too okay good so thank you renee all right thank you all right now abel uh ask those questions to give me one second brian brian alan right okay what is your name buenas noches buenas noches brian okay okay all right no problem brian all right next question of it good okay 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 repeat the question for him probably he didn't listen where do you live why do you live in santa anna okay what do you do for a living what do you do for a living brian what do you do for a living brian what do you do for a living it's like what do you do for a living brian i am used to it's a lawyer 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 ah you're a lawyer too okay cool okay nice man all right nice man okay thank you all right now brian ask those questions to me yeah because i'm the last one here right and i need you to practice brian 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 what is my all right my name is juan all right where do you live where do you live okay i live in a small city that is called el transito in san miguel okay yes okay what do you do for a living what do you do for the living all right so i am basically a teacher right an english teacher okay all right thank you all right thank you that's what uh okay i got it okay so that's pretty interesting a little bit better okay good so what do we got for 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 the rest of the class bien antes de comer de de comenzar con la clase agenda y el básicamente parte del tema que tenemos para esta noche voy a pasar la segunda asistencia okay just give me one second uh record uh recordemos que van a ser tres so this is the second the second row let me see uh william ernesto tovar present okay okay good stefany michelle thank you rosa audelia present okay great ricardo antonio ricardo antonio you sit here no okay great jose edgar jose edgar jose edgar is it here okay no there you go jesus alfaro rosales okay okay thank you Wendy arely menjibar present okay thank you jose william mejia present okay thank you julio alberto presente okay thank you brian alan ah okay you're driving right okay thank you renee antonio present okay thank you abel ernesto presente okay great karen beatriz present okay good julio césar presente all right david ernesto present okay great nancy patricia nancy patricia present okay very good present okay thank you iris janet here i am okay thank you rosa rosa cari 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 OK, thank you, Luis. Wendy Yamilet? Wendy Yamilet, are you there? Tiene la cámara para allá. Are you there, Wendy? Let's guess she's, OK, a lo mejor, she's there, but she's busy, maybe. Erica Elizabeth? Presente. OK, great. Joana Araceli? Presente. OK, great. And the last one, Wilfredo Arevalo. OK, great. Let's continue, people. Let me see one. Let me try. Let me check this. OK, let's continue with this. This was a part of the class agenda that we got for the for the rest of the class. Teníamos lo que era el program presentation, la presentación de lo del programa, the students' introduction, básicamente lo que han estado haciendo, una pequeña introducción about you. Now we're going to start with something that is called affirmative statements. Vamos a ver un poco sobre, como les mencionaba, la clase va a estar un poco easy in a way. Vamos a comenzar con affirmative statements usando el verbo to be. Luego, negative statements, cómo formar oraciones negativas, cortas, OK? Then we're going to provide some examples. Vamos a hacer algún par de ejemplos. Y luego, OK, if it is time, we're going to work in the manual. No, vamos a trabajar en el manual, específicamente en una pequeña conversación que vamos a tener ahí, que creo que la práctica de esa pequeña conversación la vamos a tener mañana, en la segunda videoconferencia. But let's see if we reach that today, OK? Entonces, básicamente esto es parte del class agenda that we're going to have, OK? Lo que vamos a tener. I think, I think, creo que para una mejor, like, you know, like development and follow up with the content, simplemente copien como lo más importante. ¿Por qué? Porque después de clase, lo que puedo hacer es subirles esta presentación al grupo de WhatsApp. Y así ustedes la pueden revisar después más detenidamente. No sé si les parece. All right? Excelente. OK, cool. Así, pues, nos vamos a mover un poco más, más rápido, OK? Good. Let's continue. Just wait for a second. All right. Let's start with some occupations, right? Como les he mencionado, vamos a comenzar con, like, vocabulario super easy. This vocabulary actually is in the manual. You have this vocabulary in the manual. And the first word that we got in here is supervisor, OK? This is the occupation one. And the correct pronunciation is, listen, supervisor, OK? You know what is a supervisor, right? A person that, like the name says, supervise people. OK? We got engineer, right? Like ingeniero, right? Engineer. OK? A person who designs, right? Or something to build. Now we got another one, secretary, right? Let's remember, this is just basic vocabulary. OK? What does a secretary do? Attend calls, right? Or make calls. Receive and make calls. That's what a secretary does. That's what a secretary does. This is, this is taken from there. All right? Cool. Let's continue. Right after that. We got a truck driver. Truck driver. What is a truck driver? Alguien sabe que significa truck driver? Can somebody tell me? What is that for you? Conductor de camiones. Conductor de camiones. Ah, okay. Cool. Yes, right? A truck driver is basically a person who drives a big, a big car, right? Conductor de camiones, right? Okay. Floor manager, right? That's another occupation, right? Floor manager. What is a floor manager? Es como el encargado de piso, right? El encargado de un determinado departamento, okay? Or piso. That's a floor manager. Now, maintenance. That's another one. Maintainance. That's the correct pronunciation. Listen up. Maintainance. What is a maintenance? Right? Encargado de mantenimiento, right? Encargado de mantenimiento. That's what it is, okay? The one that is like checking everything in a company, right? It means machinery or everything that is working properly. Okay? Encargado de mantenimiento, right? Pues, básicamente, todo. Se encarga de que todo esté funcionando, right? Ya sea en maquinarias o siempre relacionado con que haceres de la empresa, right? That is a maintenance. Vamos a quedar con estas seis, just basic, very basic vocabulary occupations. Probablemente mañana vamos a aumentar un poco más. Because of the time, I knew, like, we didn't have that much, okay? So, let's continue. Listen up. Ahora vamos con algo que para ustedes sé que la mayoría conoce esto muy bien. Desde la escuela, right? Okay? Así que creo que no vamos a tener mucho problema con relación a eso. Alright. Let's remember that when we conjugate the verb to be, we got subject plus the verb be, okay? Básicamente esto es como una estructura que tenemos un sujeto, ya sea convertido en pronombre o nombre propio, plus the verb be, más el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es el verbo más irregular que existe en el inglés. ¿Y qué significa eso? Significa que el verbo to be por sí solo tiene ocho formas diferentes de escritura, okay? Las que vamos a estar viendo por ahora van a ser nada más tres, tres. ¿Cuáles son esas tres formas? Son las formas más conocidas para ustedes. ¿Y cuáles son esas? Check this out. We got it. The subject is going to be the pronoun I. Everybody knows that I means yo, okay? And the form of the verb be is um. Esa es la primera forma del verbo to be, okay? Conjugada de acuerdo al tipo de pronombre que podamos colocar o nombre propio. Like I am, right? Then we got you are. Ya are es la segunda forma del verbo to be en el presente simple, okay? Are. Then we got he is. Aquí is ya es la tercera forma del verbo to be con la cual vamos a estar trabajando. So, tenemos tres formas del verbo be over there. Am, is, and are, okay? Cuando las vamos a utilizar, am solo se utiliza, okay? Con I, con el pronombre I, para hablar sobre cosas personales, right? In first person. You, it's mostly to talk about a second person. Es básicamente cuando nos referimos a una segunda persona, okay? Like for example, si le digo a Julio, hey Julio, you're a lawyer, right? As an example, okay? Entonces ahí básicamente me estoy dirigiendo a una segunda persona, okay? Y usamos la forma del verbo to be are. Luego he, ya es para mencionar a una tercera persona. Like he is, and then a complement, right? She is, ya para mencionar a una mujer. It is, para mencionar algo que no tiene vida, right? Algo inanimado. It se utiliza solo para cosas que no tienen vida, okay? Cosas inanimadas como un mueble, una computadora, like una casa, right? That's it. We are es cuando ya nos incluimos dentro de un grupo, right? Dentro de un grupo, like we are, nosotros somos o estamos. Recuerden que las traducciones del verbo to be son ser o estar, right? Esas son las dos formas. Ok, good. Then we got you are. Esta forma de you are, ya es para mencionar un plural. No para referirme a una segunda persona, sino para un plural. ¿Cómo así? Pluralizar un grupo. Example. You are my students. Ustedes son mis estudiantes, right? So, en ese caso ya no me refiero a una persona en sí, sino a varias. I mean, the whole group. And the last one is going to be they are, right? Like ellos son o ellos están. Ok. Bien. Dependiendo del contexto, así va a ser el tipo de traducción que vamos a tener con las formas del verbo to be. Ok? Porque no es lo mismo. Si yo digo, I am a teacher, soy un profesor, a decir, I am in my house, estoy en mi casa. You see? Two different translations, right? Entonces, ahí es donde es aplicable el ser o estar, right? There you go. Entonces, como les mencionaba, this is going to be pretty simple for you. Very easy. Ok? Let's continue. Let's follow up with this. Vamos a avanzar entonces. Un poco más. Let me see. Ok. Alright, the verb be in sentences, right? Affirmative statements. ¿A qué nos referimos con affirmative statements? Son oraciones cortas positivas. Ok? Cuando agregamos ya sea occupations, professions, or any other thing with examples. Y esta es como una pequeña estructura, o estructura, por así decirlo, que vamos a seguir al momento de crear oración de manera afirmativa. Right? Like, I am a teacher. Like the one that we were saying, right? I es el subject. Ok? El sujeto. Am es la forma del verbo be. Ok? And the complement. Y el complemento es la palabra ya sea a teacher, right? Que básicamente el complemento para que nos sirve. Para ser más específica la oración. Right? Ok? Si yo puedo decir I am. Si, yo soy o estoy, pero. Necesitamos un complemento para hacerlo un poco más específico. Right? Like, I am a teacher. Like, soy un docente, profesor. Alright? You are a doctor. So you see? So in that case, we got another one, right? You are a doctor. Then we got, he is a lawyer. Like, él es un abogado. So you see we are talking about third person, right? Y acá ya estamos hablando de una tercera persona. Like, he is a lawyer. He is a doctor. Right? De un hombre. Remember. He is a lawyer. Like, él es un abogado. She is an engineer. This is different, right? Aquí pues ya estamos hablando de una mujer. She is an engineer. Like, ella es una ingeniera. Okay. Gerardo Campos, help me out reading, please. Ayúdeme a leer, por favor. Hola. Hello. Yeah, I mean, help me out, please. Help me out reading. Ayúdeme a leer. Ya leí mucho. Ahora ustedes me van a ayudar en todo lo demás. Me entiende. El otro ejemplo. We. We are nurses. All right. We are nurses. ¿Qué significa nurses, people? Por cierto, esta palabra está en plural. Porque ahí estamos hablando de varias personas. What is nurse? Enfermeros. Enfermeros. Enfermeras o enfermeros, right? You got both ways. Right? Y ahí, si ven, ya la palabra nurse lleva una S al final. Okay. Con esa S ya estamos pluralizando la palabra, okay? Ya sea enfermeras u enfermeros. All right. O enfermeros, en este caso. All right. Just to make it plural. And the last one. The last example. Wendy Arely, help me out, please. They are truck drivers. No sé. Okay. They are truck drivers. Truck drivers. Repeat. ¿Otra vez? Okay. They are truck drivers. Repeat. They are truck drivers. Okay. Truck drivers. There you go. Okay. Very good. Okay. Es como ellos son conductores de camiones, right? O camioneros, como les quieran llamar. That's what it is. So this vocabulary, you can find it in the manual. So we will do a short practice right after this with a conversation in there. Okay. Okay. Cool. Let's continue with this. Great. close. To are complex. Okay. Okay. So if you understand where it is. Okay. No. 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 Okay. No. 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 No.Clown. afirmative statement now let's move it says better be sentences afirmative statements let me see okay there you go acá ya lo vamos a hacer como un negative statement not affirmative but negative okay que es lo único que tenemos que hacer okay al momento de crear oraciones negativas usando el verbo to be es bastante sencillo después de la forma del verbo to be simplemente vamos a colocar la palabra not okay y ya básicamente estamos creando oraciones negativas okay acá tenemos la estructura aunque igual subject verbi plus not okay y acá le puse una pequeña pleca y se contraste porque porque podemos contactar también estas palabras que significa contracción básicamente unir dos palabras en una sola okay si ven ahí tenemos ahí am not como no soy no estoy okay ahí va a depender del complemento para que usted le pueda dar traducción okay y acá lo único que hemos hecho es contractar el i con el am okay y ya tenemos am am not es una forma más corta okay y también correcta de poder hacerlo i am not or i'm not okay if you take a look we got another one right uh let's see wilfredo arevalo help me out reading the second one please ah you have the microphone now mister turn it on okay you are not 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 okay very good you're not okay and we got the negative form thank you wilfredo let me see who else can help me out david help me out please la primera no sé cómo la primera es he is not he is not okay he is not okay or contracted he is contractado ya es he is okay he is not he is not very good david so en este caso ajá simplemente el sonido del pronombre he se le agrega la s como sonido right he is y ya tenemos la forma contractada right the he is he's not and we got it that all right thank you david all right thank you david next cutting cutting kill me up she is not she is not okay thank you got it yeah i mean it's likely similar right she is not that's the longest way and she's she's not that's the short one right yes all right we got another one over here and for that i want joanna to help me out yeah i mean in this case is we're not okay that's the pronunciation of the contracted form all right julio so go yeah help me out yeah i mean in this case is we're not okay that's the pronunciation of the contracted form all right julio so go yeah help me out uh they are not they are not okay they are not or they are not there you go thank you julio now let's keep going people all right let's keep going with this let's keep going it says verb to be in sentences and negative statements now jesus check out this we got subject plus verb plus not plus complement es básicamente la estructura all right jesus help me out reading the first example a teacher okay cool so in that case ya estamos haciendo una negación right i am not a teacher okay cool all right simplemente colocando la palabra not entre la forma el verbo to be y el auxiliar and that's it right okay okay thank you jesus now let's see who can help me out with this and get a bunch of people nancy patricia help me out you are not a doctor okay thank you you're not a doctor that's a negative statement that's a negative statement right erica help me out with the next one he is not a lawyer okay he's not a lawyer right good next one uh uh stephanie uh stephanie no he is not an engineer an engineer okay okay thank you there you go she's not an engineer there you go uh thank you now let's move on karen beatriz we are not nurses okay we're not nurses that's the negative one okay and the last one rosa help me out please ah rosa you got the microphone off they are not drew drew drivers all right track drivers drag driver okay good there you go thank you rosa okay so this is much what we got from a structure okay this is basically algo corto eh con relación a estructuras good antes de pasar al manual donde vamos a hacer una serie de like like exercises okay ya como modo de práctica no sé si tienen alguna pregunta any questions with this or everything is okay o todo está claro hasta acá recordemos que vamos de lo más like super basic a lo más complejo any question cool there you go so let's continue let's continue with it now let's work in the manual okay let's go to the manual in page 10. we're going to be working in page 10 from the manual this is the 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 page 10 we're going to be working in all right thank you okay we got affirmative and negative statements basically lo que hemos estado viendo un poco en la presentación we got in one part affirmative okay complete sentences and contracted sentences oraciones completas y oraciones contractadas cuál es la diferencia entre esas dos en el spoken english en el inglés hablado es más sencillo mencionar o hablar de manera contractada okay es como más más fácil right pero es de manera informal así que esa es la diferencia entre una oración completa sin contracción y una con contracción una es formal la otra es informal okay like like this one it says i am nathalie right there's a complete sentence we got a fleca and we got i'm nathalie that's okay that's basically a contract the way okay that's a contractor uh wendy help me out with the second example uh really you are a secretary okay now the contractor you're a secretary okay very good you're a secretary okay thank you now help me out with the next one uh brian julio alberto this one over here this one he's an engineer okay the contractor he's an engineer okay thank you thank you now we got the next one let me see who can help me out with this Julio Alberto Help me out with the last one, please She is a floor A floor manager She is a floor manager Okay, thank you She is a floor manager Or she's a floor manager, right? Thank you, Julio Now, Wilfredo Help me out with the negative statements The first one This one I am not Okay, and the contractor I am not All right La forma contractada ya sería I'm not Natalie Okay, cool I'm not, right? And one is I am not And the other one is I'm not Okay, cool Let's remember Acá ya básicamente esta contracción es solo am Am en pronunciación, okay? Good Let's move on to the second example Uh, David Help me out with the second one, please You are Not secretary Okay You You're You're Okay You're Not secretary Secretary All right You're not a secretary Okay Good Thank you, mister Now let me see Who else Okay Okay Let me see Gerardo Help me out with the next one, please He is He is I'm Engineer Okay He is not An engineer He is not An engineer Okay And the contractor He is not An engineer Okay Very good Thank you, Gerardo Now And the last one Rosa Help me out with the last one, please She is not A floor manager Okay Great She is not A floor manager Okay Very good She is not A floor manager There you go So Thank you, miss Okay This is This is just part Of what we were practicing Right Básicamente Es parte De lo que estábamos Viendo en la presentación Okay De cómo crear Una oración positiva Okay Y una negativa Y acá Pues básicamente Cómo usar también Las contracciones Okay Que recordemos Que en este caso Una contracción Básicamente se da Por colocar Un pequeño apóstrofe Al final de la palabra Y luego una S Okay Una S And we got A word constructed Okay Cool In here What are we gonna do here ¿Qué vamos a hacer En esta parte, Gá? Para los que tienen El manual O básicamente Y creo que todos Lo tienen En PDF ¿Qué vamos a hacer acá? Listen Como no tenemos Los manuales impresos Lo vamos a hacer En el cuaderno What are we gonna do here? Listen Acá tienen como unos Pequeños prompt De oraciones Okay Tenemos acá Por ejemplo Dice Complete the following sentences Using the correct form Of B In the occupations On parentheses Acá ustedes tienen Las ocupaciones En parentheses Floor manager Not floor manager Not maintenance Assembler Engineer ¿Qué vamos a hacer Con esta información? Acá ustedes tienen El Básicamente El subject O sea El pronombre O nombre propio Que se va a utilizar Lo único Que van a hacer ustedes Es A complementar La oración Con lo demás Que falta ¿Cómo así? Acá falta la forma Del verbo To be Okay Para complementar La oración Y lo vamos a hacer De esta manera Vamos a hacer El número uno Dice Alan Ya tenemos Alan Básicamente acá A la palabra Alan le reemplaza El pronombre He Okay Es para referirnos A él Entonces Con he ¿Cuál es la forma Del verbo To be Que utilizamos? Am Is O are Is Is Okay Alright Es como que digamos He is Right Entonces acá vamos a colocar Alan is A truck driver Okay That's it Is it Entonces básicamente Eso es lo que Van a Alan Alan is A truck driver That's it Entonces así van a ser Con los demás Okay Ahora bien Si ven en algunas de ellas Tienen la palabra No Esto significa Que la oración Va a ser en negativo Entonces en base A los ejemplos Que hemos estado viendo De oraciones negativas Pues así la vamos a hacer acá Okay Cool Entonces vamos a hacer La número dos Tres Cuatro Cinco Y seis Let's do it Wow Creo que En unos Cuatro minutos Más o menos Ustedes la han terminado Okay Let's do it In your notebook If you have any questions Just let me know Si tienen alguna duda Me lo hacen saber Okay Pero complementemos Las entonces En el En el En el En el En el cuaderno Por favor Right Let's do it Si hay alguna duda Me lo hacen saber All right Just finish Sí ets No 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 Duele No 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 Te digo, when you finish, just let me know, please. Esto es saber cuándo he terminado. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los proyectos modernos, prestigiosos. ¿Sí? Miren, miren. Vamos a ver. ¿Ah? Falta, nena. ¿Ah? Falta. Falta. Otro chido, ¿no? All right, William. Thank you. ¿Qué haces? 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 Te agradeces. ¿Qué haces? Janet, I guess you have already finished. Ok, alguien más ya terminó Somebody else finished Ok, perfect So if you have already finished Let's just check it, ok Vamos a revisar entonces Lo que tenemos ya Alright, thank you For the ones who have already Said that you finished Let me see Ok, good Let's start with number 2 Vamos entonces a avanzar con la número 2 Ok Ok, cool Let me see La número 2 Ok, let's see Karen, what do you have in number 2? ¿Podría leerme cómo le quedó la número 2? I am an assembler Ok, I am An assembler I am an assembler Ok, very good ¿Y los demás? ¿Así la tienen? No No, yo no Ok, ¿qué tenemos acá? I am not an assembler Usted tiene not an assembler I am not an assembler I am not an assembler Ah, usted lo hizo de manera negativa Ah, ok, ok Bien, aunque igual Está correcta, ok The sentence is correct Al igual que esa ¿Cuál es la diferencia? Que la suya es negativa Igual las negativas Iban a ser por ejemplo La número 4 O la número 5 Pero es ok Si la tienen negativa No problema Así está bien Igual, ok Ah, igual Si la tienen de otra manera Si es positiva Y la tienen de otra manera Ah Entonces sí estaría incorrecta ¿Por qué? Porque esta sería la manera correcta Ok Recordemos que después del I La forma del verbo to be Que usamos es am Y luego an assembler Ok Este an es para mencionar Un o uno Ok Let's remember that I am an assembler So we got it That Now Number 3 Ok Let's do number 3 William Tobar What do you have here? Eh Michelle Is floor manager Ok Michelle Is Let's put it in here A floor Manager Manager Este A Básicamente es como para decir Es una Ok Una Ok La gerente de piso Whatever, right Ok Cool If you got them correct in here Si todos lo tienen así So then it's correct Ok Michelle Is a floor manager Básicamente La palabra Michelle Está reemplazando al pronombre Ok Es como que digamos Chi Now My boss For this one Let me see who can help me out David Can you help me out? Number 4 My boss Not Maintenance 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 Eh Ok My boss Y luego tiene usted Not My Ajá Así 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 Ok Alright Ah Acá le falta una cosita más Para agregar A David Uh-huh Ok Le falta algo más Por agregar Eh Wilfredo Areval Lo va a apoyar en eso Wilfredo ¿Qué le falta a David En esa oración? What is missing? Are 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 Ok Acá dice My boss Es como que digamos Mi jefe Mi jefe Is 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 Ok Good En ese caso Ya no sería Are Sería Is Porque es como que Dijésemos He El O ella Right My boss Mi jefe Ok Good So in this case Is Is Right My boss Is not Maintenance Very good Now let's keep it going Number five Vamos con la número cinco Ah Jesús Help me out With number five Please He He's He's not A floor manager Ok Cool He is Not A Floor Let's put a floor Manager Right He's not a floor manager There you go Very good Like he's not a floor manager Ok Ok And number six I mean the last one Gerardo Ok Do I have another Gerardo No Just Yeah I mean Gerardo Campos Number six Gerardo Help me out Please Tina He's In general Ok Cool Tina Is Ok Let's put And Ok Tina Is An Engineer Ok An Engineer Let's put it That Ok Cool Listen Tenemos dos palabras Acá que las hemos estado Utilizando Es A Y es N Ok Entendemos la diferencia De cuando usar A Y cuando usar N Yes or No Ok Janet Quería decir algo Yes I have a Question For you Ok In the Sentence In the Sentence For Y No Have Not A Maintenance My Boss Is Not A Maintenance Is Not Correct Alright No We Can Put It In Here No Problem My Boss Is Not Maintenance On My Maintenance Why No No Maintenance In This Case O Put In General No No Es De Mantenimiento Just Like That Right Ok 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 Cool Entonces Cool Para los que Tal vez no tenemos mucho conocimiento en cuanto al uso del A en N Estos son llamados artículos en inglés ok Los dos significan lo mismo Significan un o una ok Dependiendo de lo que estemos hablando Se utiliza cuando la siguiente palabra que vamos a poner ok comienza con un sonido consonante Cuando comienza con un consonant sound N Cuando la siguiente palabra comienza con una vowel sound Esta es la diferencia ok De cuando usar una de la otra A Cuando la siguiente palabra comienza con una ok Un sonido consonántico y el otro un sonido vocálico Por ejemplo A teacher Si ven acá Después de la palabra A La siguiente palabra comienza con un sonido consonántico Teacher Ok Y acá la siguiente como tenemos en el ejemplo An An engineer Alright La siguiente palabra comienza con un sonido vocálico Ok Y porque Porque se le menciona sonidos y no se le dice Ah porque la siguiente palabra comienza con una vocal o consonante Porque existen algunas excepciones Ok Como por ejemplo Por ejemplo Esta A University No se dice An University ¿Por qué? Porque si ustedes pronuncian la palabra University Se darán cuenta que no inicia con un sonido Ok No inicia con un sonido Básicamente En this case Vocálico A pesar de que inicie con una vocal la palabra University Básicamente es como que estuviésemos pronunciando la Y al principio University Entonces por eso se coloca A A University Right A Journal Right Entonces por eso Y existen secciones también cuando usamos an Por ejemplo la palabra Hour Si ve Para significar hora Ok An hour Una hora En este caso la palabra inicia con una consonante Pero en pronunciación Ok Es con un sonido vocálico Hour Ok Hour So por eso es que se coloca así Y entonces por eso es que yo suelo decir Que es un sonido Consonántico o vocálico ¿Por qué? Porque existen este tipo de secciones Y por supuesto hay más palabras de ella Ok Entonces hay más palabras Y por eso es que Se dice eso Alright Estas palabras O estos artículos Ya sea A Or N Solo se utilizan Cuando estamos hablando de algo en singular Solo uno Ok Cuando ya estamos hablando de algo plural Ya no se utilizan Just for you to keep on mind Simplemente para que lo recordemos Ok Ya cuando es plural No lo utilizamos Alright Good people Bien We're gonna stay up in here Because these are like Basically kind of time Give me one second I'm gonna delete this part Ok Let's put this in here Bien Entonces básicamente Esto vamos Nos vamos a quedar hasta acá Con relación a las Al desarrollo de los ejercicios Give me one second I'm gonna create up this I'm gonna iluminar Hasta Ahí you go Ok Ya lo tienen ustedes Bien Para mañana Entonces vamos a cubrir La conversación Al inicio de la clase Tenemos una conversación También usando las formas del verbo To be Ok Y alguna de las profesiones O ocupaciones Y vamos a llenar Estos otros campos Ok Y vamos a terminar Esto de affirmative En negative statements Ok Cool Give me one second I'm gonna stop sharing I'm gonna stop sharing From here Ok Para mañana Para mañana Entonces vamos a finalizar Esa sección De affirmative Negative statements Y vamos a comenzar Con otra Igual que es Con relación a preguntas Usando el verbo To be Y como les mencionaba A partir ya de mañana En adelante Podemos comenzar Ya con el desarrollo De la tarea uno De las videoconferencias Solo para confirmar Quién era la que me había mencionado Que tenía problemas Para entrar a la plataforma ¿Era usted Nancy? ¿Era usted? Sí, yo Ok Perfecto Entonces voy a reportar eso Para que se puedan comunicar Con usted Y así pueda tener acceso Para los demás Podemos comenzar Ya a partir de mañana A desarrollar La tarea uno De la plataforma Si tienen algún inconveniente Algún problema Solo me lo hacen saber A través del grupo Y yo pues Con mucho gusto Les puedo ayudar ¿Ok? Les puedo solventar Cualquier duda Que ustedes puedan tener Bien Voy a pasar asistencia A la última De la noche Y como les mencionaba Lo de las sesiones De uno a uno Ahora me voy a quedar Con William Ernesto Que va a ser el primero ¿Ok? Que va a tener la sesión De diez minutos De feedback ¿Ok? De uno a uno One to one Let's see William Ernesto Hola, hola Ok Ya estamos en asistencia Mister Ok Stephanie Michelle Presente Ok cool Rosa Audelia Presente Great Ricardo Antonio Not here right Jose Edgar Ok Not here neither Jesús Alfaro Presente Ok Wendy Arely Presente Excellent Jose William Presente Ok Great Julio Alberto Presente Ok Brian Allen Presente Ok Ok great René Antonio Presente Ok thank you Abel Ernesto Presente Alright thank you Karen Beatriz Presente Ok great Julio César Presente Alright David Ernesto Presente Thank you Nancy Patricia Presente Presente Ok good Iris Janette Presente Ok thank you Rosa Claribel Alright She's not here Ok Luis Gerardo Presente Ok good Wendy Yamilet Presente 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 Ok thank you Erika Elisabeth Presente Ok great Joana Araceli Joana Araceli Joana Araceli Sit here Presente Ok Thank you And the last one Wilfredo Arevalo Perfect Ok great Alright people Listen up Entonces Nos vamos a quedar Hasta acá Ok con el desarrollo De la clase Nos vamos mañana Y bienvenidos Ok y bienvenidas A todos Espero que pues Nos podamos ver Mañana en la segunda Videoconferencia Así que me voy a quedar Entonces con William Ernesto Tobar Ok No se me va a ir William Juan solo una Para los demás Así que Whatsapp Whatsapp Que pasa Wendy Yo este Mire nos podría Mandar el manual Por Whatsapp Claro que si Después de Nomás finalice Lo de la El feedback con el Mando el manual De nuevo Para los que no los tengan Y la presentación Ok Ok de acuerdo Gracias So goodnight people See you tomorrow Ok bye bye Adios Bye Bye Gracias Feliz noche Bye Para todos Gracias Igual Ok good William No se me vaya a ir Ok Perfect There you go Alright for the rest Bye bye Hey very nice Give Jose William Alright Bye people See you tomorrow Alright Give me one second So it's Let's wait Everybody To finish Alright Alright Ok Wilfredo Entonces nos vemos Mañana Ok Cualquier duda Estamos en el Grupo de Whatsapp Ok Bye bye Alright Give me one second Nancy Are you there Alright Ahorita Ahorita Ok miss Alright Ok bye 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 Ok Alright William So we're gonna have 10 minutes Feedback Como parte Del requerimiento Vamos a tener 10 minutos De feedback Esto básicamente Es para aclarar Cualquier duda Que usted pueda tener Con relación A la clase Que hemos tenido O Solventar cualquier duda Con respecto a la Plataforma O el desarrollo De los contenidos Que vamos a tener Así que Me ask this question Do you have any questions Sin alguna duda Algún interrogante Con respecto a la clase Para comenzar No 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 La verdad que Ahí estuve explicando Bien Cómo va a ser La La metodología De las clases Para hacer las tareas Ya mañana Va a estar ya lista La Para que uno Realice las tareas ¿Verdad? Claro Ya mañana A partir De las 8 de la mañana En adelante Pues ya No hay ningún problema Con el desarrollo De la tarea Y ya va a aparecer A la El video De la videoconferencia El video Exacto Ok Correcto No En ese sentido Si no tengo ninguna duda Pues con respecto A la clase De ahora Igual Todo bien Estamos bien Son un tanto Un tanto Sencillos Right I think you can You manage Creo que No 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 Sabemos manejar un poco No 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 Sí La verdad que Lo básico Quizás como que Uno Ya lo trae un poquito Ya digamos Ajá Entonces solo es como Un refresh Que uno va a ir teniendo Y Exacto Y nada más como ir Detallando un par de Punto ¿Verdad? Pero Estamos bien Por el momento Si estamos bien Con la clase De ahora Ok Perfecto And what about The platform Y con la plataforma Pues con la plataforma Todos estamos bien Ahí pudimos ingresar Y todo Ahí estaba revisando Para verlo En las Los 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 Exámenes Y todo Pero como no hay nada No había No pude ver ¿Verdad? Ajá Sí Pero sí Todo Todo estábamos bien Ajá Perfecto Entonces Perfecto Sí Ajá Sí Básicamente Era eso Básicamente Para ver si tenemos Alguna duda Algún inconveniente Con relación a Ya sea el acceso A la plataforma O el desarrollo De los contenidos En dicha plataforma Ok No La verdad que todo está bien En that case Ok Cool Glad to hear that Sí Ok Ok Perfecto Entonces Ah Let me see It was It was I just Ten minutes Pero creo que Y todo está claro Sí No La verdad que no No es porque no Quiera hablar ¿Verdad? Ajá Sino porque realmente Sino porque realmente Todo está claro La verdad que No tengo ninguna duda Y claro Si en el camino Hay alguna duda De cómo se está Realizando todo O tengo algún problema Para ingresar a las tareas Inmediatamente Le informo al grupo De WhatsApp Sin ningún problema Perfecto Perfecto Entonces Sí Es lo más recomendable Pues así vamos a quedar Entonces Sí Aparte Listo Dicho First class Right Yes Muy bien Perfecto Entonces Si no hay nada más Que decir Entonces William Nos vemos mañana En la segunda videoconferencia Have a wonderful night Ok Thank you very much Ok Alright Thank you Ok Good night Ok Alright Bye bye Good night Alright Just to cover The time Solo para Acquirirlo Parte del tiempo Del feedback Que hemos estado I'm gonna Refresh Vamos a refrescar un poco El uso de los Ok De las occupations Que hemos estado Y en el caso Right En el caso Ok What we got in here Just give me one second What we got in here Is Basically The uses of Ok This is like The class agenda The occupations We got it in here We got it like We got supervisor Right We got an engineer We got a secretary Let's remember These are occupations Truck driver Ok Floor manager Que es como Encargado de piso Ok Maintainers El encargado de mantenimiento Y este vocabulario Básicamente Lo hemos puesto En práctico Usando el verbo To be Ok Que es algo Ya un tanto Sencillo Para Para cada uno De De los participantes Ok Bien También estuvimos Trabajando Con La A ver Con esta parte De El manual En estos momentos Se los voy a colocar acá Si Era Esta Affirmative And negative Statements Ok Recordemos En oraciones afirmativas Es básicamente Cuando estamos Asegurando Algo Sobre Alguien Con relación A profesión Oficios For example Or To say That something Is true Para decir Que algo es cierto Example I am Natalie Right Está haciendo constar Que la persona Es Natalie Y acá Es la forma Contractada Ok Si acá es I am Acá la forma Contractada Es simplemente I'm I'm Right That's it Then we got You are A secretary La forma Contractada Es You're You're A secretary Luego tenemos Acá He is An engineer Puede decir Él es un Ingeniero Ok La forma Contractada Sería He's He's An engineer Right Si acá es He is Acá es His Ok And the last One in here Tenemos She is A floor Manager Right The contracted Form is She's She's A floor Manager Ok Then we get Negative Statements Luego tenemos Oraciones Negativas ¿Cómo formamos Las oraciones Negativas? Simplemente Colocando La palabra Not Ok Entre el verbo To be Y el complemento Que en este caso Es como La occupation Tenemos acá I am Not Natalie O la forma Contractada Acá estamos Contractando El verbo To be Con el Subject O pronombres No sé Los quieran Morar I'm not Natalie You are Not A secretary O You are Not A secretary Then we get He is Not An engineer O acá He's Not An engineer Y luego Tenemos She is Not A floor Manager Or She's Not A floor Manager Ok Entonces Básicamente Estas son Como Las oraciones Negativas Para hablar De algo Que no Es Cierto A nuestra Vista Ok Luego estoy Demos Trabajando En la Complemento De estas Oraciones Alright In the next Video conference We're gonna Fill up This Information With The Patient Right Ok And then We're gonna Be working With This Especially With These Things It says This is A short Conversation Ok Basically Talking About The Workplace Bases And Occupations Básicamente Ya para La segunda Video conferencia Vamos a tener El desarrollo Y practica De esta Pequeña Conversación Que tenemos Acá Ok This one Over here Eh Y pues Básicamente De eso Es que Estuvimos hablando Durante Esta Videoconferencia Sobre el uso De las oraciones Afirmativas Y negativas Usando Occupations Ok Y pues Como hace Teniendo La estructura Del verbo To be En sus Tres Diferentes Formas Usando El presente Simple Recordemos Que esas Tres Formas Son Am Is And Are Ok So Let's see you Tomorrow In the next Video Conference Right Let's see you In the next Video Conference Bye 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 Bye